Ya estamos, vivía telefónica con nuestro amigo el coronel PNP, nuestra Policía Nacional del Perú, nuestro amigo Juan Silva Bocanegra, él ha estado haciendo muchos apoyos sociales, él pertenece, él forma parte de un staff de otro país, cómo se sienten de poder ayudar a gente que realmente lo necesitan. Él ha recorrido lugares realmente llenos de tristeza, dejando un poco de alegría, porque no solamente es dejar algo material, sino es dar a conocer a la persona que no están solas. Él hace una labor realmente importante. Su labor lo hace con corazón, hace que lo reconozcan de tal manera que es aplaudido con el corazón. Desde aquí, nosotros felicitamos al señor Juan Silva Bocanegra y a todo el staff que trabaja con él, y a la Policía Nacional también, de acá de Fucalpa, de Iquitos, y de todos los lugares que él va y comparte alegrías. Bienvenido al programa una vez más, coronel Juan Silva Bocanegra. Aquí, Pucalpa te escucha. Muchas gracias, Aline. De verdad que es un gran honor, gracias por tus palabras. Primeramente, te di Iquitos hasta nuestro Pucalpa, una tierra que nosotros amamos, queremos, y que siempre llevamos hacia nuestro corazón, y extrañamos mucho cuando no estamos visitándonos por allá. Claro que sí. Ahora en pantalla, vamos a ver una fotografía que estás reconocido, te están reconociendo como el personaje del año 2018 en la Amazonía peruana. Yo sé que tú haces una labor realmente sin ningún beneficio, sin ningún lucro, sino que lo haces con corazón. Señor, ¿cómo te sientes de que la gente, autoridades te reconozcan de tal manera que llegaste a muchos corazones con el apoyo que vas brindando día a día? Sí, es un honor, primeramente, para nosotros visitar a las zonas de extrema pobreza, y esto yo le agradezco a vos, de transmisión, que es una comunidad cristiana, de amigos, de hermanos, de una iglesia que está liderada por la señora Kim Berricón, que desde los mil días nos unimos, precisamente, cuando llegué a trabajar a Pucalpa, ahí a nuestra tierra, iniciamos esta labor de ayudas sociales en todos los lugares, en las comunidades nativas, centros poblados, caceríos, atentamientos humanos, llevando alegría, y no solamente lo material, también importante es, como tú lo has dicho, es compartir un momento con esas personas, compartir sus problemas, compartir, hacerlos sonreír por cinco o diez minutos, creo que con eso se hace mucho por ellos, y llevarles también la parte, la otra parte, que también creo es importante, la parte material de la ayuda, y con ello, pues, realmente, como siempre hemos dicho, la sonrisa de un niño, el abrazo de un anciano, de una madre desamparada, eso no tiene precio, y con eso nos sentimos nosotros más que pagados, inclusive para seguir regresando nuevamente con más ayudas, y es por ello que nosotros lo hacemos. Y otra de las grandes filosofías que nosotros llevamos, es que si nosotros estuviéramos en ese lugar, en esa condición, nos gustaría que nos ayudaran, es por ello que lo hacemos de corazón. Claro que sí, entonces, ¿qué proyectos tienes para Pucalpa? ¿Cuáles son tus, tus, las cosas que estás haciendo? También queremos felicitar, de una manera tan especial, a tu compañera, a la señora que anda contigo, se ve realmente en el semblante de la persona cuando lo hace de corazón. Y nosotros podemos verlo plasmado en fotografías, en videos, que podemos compartir en nuestra ciudad. Vemos un, vemos un actuar de dos personas, con toda la gente que los acompaña, un actuar realmente sincero. Desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones, a usted, a su persona, a la compañera que trabaja junto a usted también, pero la pregunta es, ¿qué proyectos tiene para Pucalpa nuestro amigo Juan Silva Bocanegra? Bien, este, bueno, yo, yo de acá también quiero, este, adelantar, el 16 de mayo estamos, vamos a estar allá, es el aniversario, el sexto aniversario, seis años de creación política del atentamiento humano Juan Silva Bocanegra, allá tenemos nuestro, nuestro policial, nuestro gasto de leche, el corte popular, y así que estamos avanzando, estamos avanzando. Así mismo, tenemos proyectado también la llegada de médicos extranjeros, que también vamos a hacer una campaña, campaña de médica allá en las zonas rurales, y de caseríos, de, de, de Ucayal. En el mes de julio tenemos la visita también, de, el misionero de Texas, que va a venir también a construir, a un ambiente, seguramente uno de los lugares que vamos a nosotros residir, como ya lo hemos hecho con la construcción de cinco casas de adulto mayor, dos colegios, un albergue, así que tenemos todavía proyectos ahí, y las vamos a visitar en las, en las fechas importantes también, en Ucayali, no nos olvidemos, porque nuestra ayuda principal siempre va a ser Ucayali, siempre va a estar en nuestro corazón, y bueno, nosotros también estamos trabajando, estamos dedicando estas ayudas, porque en realidad la pobreza y la extrema pobreza hay en todos los lugares, y la emergencia y la ayuda que se le puede brindar a un ser humano, a extenderle la mano, lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier zona, con el mismo cariño, el mismo ímpetu, y eso agradezco también el reconocimiento que hemos recibido, este, el fin de semana pasado, tanto el que habla, como la señora Kimberly de la comunidad cristiana, o el permiso, se incentiva a seguir trabajando, a poner más esfuerzo, y a seguir ayudando a las personas, a las personas que más necesitan. De verdad para mí es un placer, poder comunicarme contigo, poder estrecharte mi mano desde aquí, y reconocer realmente el trabajo, yo soy de las personas que critico, lo que está mal, y alabo, o realmente aplaudo, lo que realmente está bien, y como seres humanos que somos, sabemos, que hay gente que lo hace por un beneficio, por un beneficio personal, pero en usted, se nota realmente, la labor de corazón que lo hace, por eso, yo desde aquí le mando mil abrazos, mil bendiciones, y que realmente Dios lo cuide, le siga dando más trabajo, más vida, para que usted pueda seguir, apoyando a personas, que lo necesitan. No es tanto, ni mucho, pero es algo que realmente, con un pancito, con un granito de arena, la persona que realmente lo necesita, alegre el alma, alegre el corazón, y eso se aplaude. Desde aquí, señor Silvia Bocanegra, te mandamos mil bendiciones, el programa está realmente dedicado, para usted el día de hoy, y para mí es un orgullo, poder conversar con usted, un personaje que se ha hecho ganar, el cariño, el respeto de muchas personas, de mucha gente humilde, de mucha gente adinerada, de mucha gente que ve, la capacidad de poder apoyar, sin ningún beneficio, a poder, tener algo a cambio, y eso realmente se aplaude, señor Bocanegra. Muchas gracias por sus palabras, y por medio, yo quiero saludar a toda la población, un Cayali, y dos cosas importantes, que siempre agradezamos, no se descuiden de la salud de sus hijos, y no se descuiden de mandarlos, al colegio de estudiar, bendiciones para ti, y para toda la población, y un saludo grande, de parte de mí, del coronel Juan Silvia Bocanegra, y de la señora Kimberri, de OPE Cremillo, bendiciones. Juan Silvia Bocanegra, coronel de la Policía Nacional del Perú, un orgullo, para nosotros, lo que realmente reconocemos, el trabajo, que hace una persona de calidad. Gracias, Juan Silvia Bocanegra, y que Dios te cuide siempre, y te cuide el camino, que vas llevando, alegrías, a muchas familias, a nivel, de toda nuestra selva peruana. Bendiciones, y buenas tardes, señor amigo, Juan Silvia Bocanegra. Estamos en comunicación, con el señor, Juan Silvia Bocanegra, coronel de la Policía, un orgullo, pues, ahí está. Gracias. Gracias.